Dime que te clavas, pinche madafaka, tucha con la ganga, tucha con mi ganga Locos que disparan, trapan los malandros, locos en el barrio, porros ahí borjando Toques de la Hydra, punk, balas, bank, velas, pa' que se aferra, neta no entra, ni que a meredas El Vaticano la surge, suerte con tu suerte, cuetes en mi suéter, gramos, limón, heys Hoji, kush, como veis, 18, 19, 19, cortés, noca, calacas, trins, caladas, saca, cebada, ginsañera Es todo, cuidando, mi lana, vida que se acaba, 2.40, chupa te revienta Cholos, cholos, caco, mis teis, cholos, cholos, caco, mis teis Mi clan, mi clan, click back Mi clan, mi clan, click back Cholos, cholos, caco, mis teis Cholos, cholos, caco, mis teis Mi clan, mi clan, click back Mi clan, mi clan, click back No cargo una cruz, submos de las almas Puro piche muerto que te lleva pa' la caja Quieren a mi escuadra, buscan a mi escuadra La tengo encerrada con una caja de balas Se jodieron placas, no estancó a la flaca Como a cacomis estoy guachando en la ventana Pa' que no me caigan esos bitches, motherfucker Buscan a malandros que portalan a jeplaca O que estiran blanca, truchas, pichas, almas Hay operativos en el baño y nos mamada Rosas o brillaron y se hicieron por la cuadra Con capuche y fusca van pasando por la cuadra Deteniendo ramplas, van buscando grapas No sean tan pendejos, en el valle es otra tranza Pásale y avanza, sin sirena rata No busques a la muerte que a mi clase los abraza Cholos, cholos, cacomiscles Cholos, cholos, cacomiscles Miklan, Miklan, click, bank Miklan, Miklan, click, bank